Hola, bienvenidos a Bogotaneando. Yo soy el Beato José Gregorio Hernández Cisnero, quien está invitado directamente desde Caracas, aquí a Bogotá, por José Enrique Plata Manjarres. Hoy jueves 17 de diciembre del año 2020, estamos conmemorando más, un aniversario de la muerte del libertador de las cinco naciones, Simón Bolívar. Así que vamos a Bogotanear, recorriendo a Venezuela en Bogotá. Acompáñenme. La relación sonora entre Bogotá y Caracas nos permite reconocer cómo artistas y bandas que desde Venezuela emergieron, a nuestra ciudad han llegado e inclusive se han presentado. Podemos recordar así el sonido funk de los Amigos Invisibles, las canciones de Rudy Lascala y Ricardo Montaner en diferentes telenovelas, el escala atroamericano de Desorden Público, el sonido tropical de Adai Quirí, el pospón canibeño de Sentimiento Muerto, el sol de Avanzada de Jordano, el folk étnico de María Márquez, el infierno propio de Hermistatú, el rock actual de la vida bohème y la electrónica pistera de Furcote. Las calles de Bogotá se convirtieron en la inspiración del poeta Miguel Bosa, quien desde Maracaibo llegó a nuestra ciudad para plasmarla en palabras. Tengo casi dos años y ocho meses que llegué a Bogotá y como no había oportunidades, decidí emigrar a otro horizonte a ver qué me esperaba por el camino como tal. Vi también el Transmilenio, que es uno del transporte más moderno que tiene América Latina y también vi algunas fotografías como Monserrate, Guadalupe. Yo vengo de una tierra netamente caliente y Bogotá es frío y el clima para adaptarme como tal me costó un poco, pero sentí ya cariño con Bogotá, que hasta se me ocurrió crearle un poema a Bogotá. Al checar me derretí de tanto frío, ese frío que me hizo reaccionar. Me sirvió como un abrigo en medio de la tempestad. Mi cuerpo no se acostumbraba de la tristeza que dejó atrás. Era la hija de Bolívar, la hermana de Caracas, la que un día fue la capital de un país. Bogotá, tierra de oportunidades para el inmigrante, gracias por tu receptividad. Pero al crearle el poema, me revivió mis sueños de ser escritor y poeta, porque también escribo novelas. Y créeme que Bogotá me ha enseñado en que no es imposible luchar por los sueños. Y le tengo mucho cariño que hasta dentro de poco pienso crearle otro problema a Bogotá. José Gregorio Hernández se asiente a gusto en Bogotá. Al fin y al cabo, la ciudad tiene lugares y espacios que le son familiares por su relación con Venezuela. Se la ha visto en la Plaza de Bolívar, el Parque de los Periodistas, el Parque Simón Bolívar. La Quinta de Bolívar, la Avenida Caracas, el Monumento a los Héroes, el Hospital Simón Bolívar y el Barrio Cedritos. Recuerden amigos, no hay Bogotá sin Caracas y no hay Caracas sin Bogotá.